Yo no me contesto nada, pensé en lo que es bueno, pero te juro que no conectemos ni con una rima Esclavada, que si lo metamos, no pasa nada, que de trayectoria Rapear con la agencia de Medales fue el mejor paso de toda su trayectoria Su trayectoria, muy igual, así que en la calletera, ramera, te mato de cualquier manera Sabes que esta rima sí desespera, de trayectoria me habla esta ramera No sintamos eso que yo rapeo y te gano Pero mira, mira este cañón, huevón, sabe que tengo la hipotación De que me agarra el mañón, me ganen, me pade la atención ¿Lo viste? No, 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 no A Alvendrades, todos lo respetan, pero para mí de carrapero, de libreto, pero no me desespero Por eso no me desespero, y al final de todo, con el dedo se me metan El tío va porque con él... Aledrades, todos lo respetan Pero ya está Álvaro, con tu papá no te metas Con tu papá no metas, pero es una cosa buena Y otra pero que no vas a decirlo No cantares, era para brutos, uniformes, tienes los huevos Para decirlo, la diferencia es buena Tengo un estilo, que te he dejado un cuchillo No estás con chulo, Antares, este huevón viene... De Lima, Villa Obviamente él es que habló del Antares Y hay una cosa de que yo te explico, mis compadres Tú me cagando, me ganas, te matas De forma instante, disparo La caravana y observando a los mortales Obviamente de que hablo del Antares Solo hay mongoles, lo digo por Almendraes Solo hay mongoles, solo hay mongoles Pero cállate porque para mí tú eres fecha Claro que yo soy muy mongol, pero por lo menos los pezones me respetan ¡Oh! Que cállate la boca Mi vida siempre es plena A mí me dicen fla, fla, porque soy acompañado En mi ballena Siempre lo respetan, siempre lo respetan Siempre lo respetan en el skin Yo soy en mi zona, perra Y sabes que te mueto aquí Siempre lo respetan en la zona A este en fin En esta zona Se acudió un lío de persona Solo quieras te va a ir muy mal Callas can Eres un perro Te va a ir muy mal Yo también repito que eres un can Cuida, 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 cuida Cuida, 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 cuida Dale, 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 dale Tengo humo, humo Tres, dos, uno ¡Diago! Te va a ir muy mal Eres un perro Eres un gato Te va a ir muy mal Eres un perro Eres un gato No te metas con el pelo Eres un 10 Pero como es un perro Dice wow Pero si esta con 10 En su gato Le dice miau Mata Lo que para mi No puedes dirigir Digo, es palo demasiado bueno Porque te juro que mi hijo La tengo afuera Somos un puto misil Diferencia sobre el bis Si hay una puta prom Digo, claro que voy a ir Y tu con Maki Y acá Cae, 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 cae Casi, cae, bueno Eres un gato en la zona Eres un gato Ni gato ni ganas con tolas que apasiona Bona Dentro de la lona Esas son las cejas de almendrade Estas son en la basona No, no, mentiras El pepón El juega en la persona Y cuando raspeas estos colectivos A nadie seccionas Allá huelcón Es el vagón Tu padre quería varón Alanto Mamá quería mujer No Yo, yo, hey No es la reza Escucha, escucha Ay, 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 ay No te sabes nada Porque te juro Que 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 te juro Este oponente Porque desde que empezó el año El huevón Siempre está ardiente Siempre está ardiente Siempre está ardiente Te lo digo En el beat Vamos a pie en Galicia Con esto en sí Mira Adentro del compás Nunca había conocido a alguien Que para una fiesta No necesite disfraz No necesitas disfraz Porque ese disfraz es pepa Porque sabe que Puta madre De la fiesta